Seguimos, amores de cumbia para todos ustedes, venga de ahí, dice Vamos, vamos Saludos para Ari Échele ganas, échele ganas Cuando bailo al ritmo de mi tierra, de mi linda tierra costeña Para bailar bonito con Marcela, y su cintura amarra mi cadera Y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la melena Ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la melena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño, al calor de la cumbia No me lo voy a repetirlo, porque me vuelve loco al decirlo Pero es que tiene una gozadera, el asiento como regadera Y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la melena Ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la melena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño, al calor de la cumbia Rompelo, rompelo, rompelo Acábalo, acábalo, duro, duro ¡Sí señor!